Tartar de Salmón y Aguacate Hola, ¿qué tal? Yo, en mi salsa. Hoy voy a preparar un tartar de Salmón y Aguacate. Es un plato ideal si tenéis una cena con invitados o una comida, porque además lo podéis preparar con antelación y os ahorra mucho tiempo. Es más, os aconsejo que lo preparéis con antelación, porque de esta forma se van integrando los sabores y luego el resultado es mucho más rico. Yo he utilizado salmón ahumado. También lo podéis hacer con salmón fresco o con salmón marinado. Y bueno, lo mejor es que veamos cómo se hace. Así que, como siempre, vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes para el tartar de salmón ahumado son 250 gramos de salmón ahumado Un aguacate El aguacate no tiene que estar ni demasiado maduro, pero tampoco demasiado verde, porque lo ideal es que se pueda partir en cubitos manteniendo su forma Media cebolla El zumo de medio limón Dos cucharadas de alcaparras en vinagre Dos cucharadas de salsa de soja Una cucharada de mostaza antigua Una cucharada de salsa Perrins Dos gotitas de tabasco Esto es opcional, solamente si le quieres dar un ligero toque picante Una manzana verde Una pizca de eneldo picado para decorar Aceite de oliva virgen extra Y sal Vamos a comenzar picando la cebolla que partiremos en cuadraditos y la dejaremos en un bol Aunque al principio os dije media cebolla, al final le he puesto una entera, porque a mí me gusta mucho el sabor que le da No obstante, si no os gusta, ponerle solo media A continuación picamos las alcaparras y las incorporamos al bol junto con la cebolla Ahora le vamos a ir incorporando las dos cucharadas de salsa de soja Una cucharada de mostaza antigua Una cucharada de salsa Perrins Un buen chorreón de aceite de oliva Y una pizca de sal Y removemos bien para integrar todos estos ingredientes Y ahora vamos con la manzana que también partiremos en cuadraditos Para ello la partimos en dos mitades, luego en cuartos, le quitamos el corazón, la pelamos Y para cortar los cuadraditos, primero hacemos láminas Después con las láminas vamos a cortar bastoncillos Y por último los cuadraditos Incorporamos al bol y ahora vamos a hacer lo mismo con el aguacate Lo abrimos por la mitad, le quitamos el hueso y lo pelamos Vamos a cortar láminas, luego bastoncitos y luego cuadraditos Como veis va todo cortado en cuadraditos Porque luego estéticamente en la presentación final queda bastante mejor Incorporamos el aguacate al bol y le ponemos dos o tres gotitas de tabasco Con esto es suficiente si no queremos que predomine el sabor picante Y le quite el sabor a todo lo demás Revolvemos bien Y le ponemos el zumo de medio limón Esto va a evitar que el aguacate y la manzana se oxiden y se cojan ese color como más negro Aparte del sabor refrescante que le aporta el cítrico a la receta Por último le vamos a agregar el ingrediente principal que es el salmón ahumado Lo vamos a cortar como todo lo demás en trotelos Añadiremos a toda la mezcla Como toque final le vamos a añadir un poquito de eneldo en polvo Y removemos con cuidado para que el aguacate no se deshaga y mantenga su forma en cubitos Y ya solo nos queda tapar con papel film y llevarlo a la nevera durante tres o cuatro horas De esta forma se integrarán bien todos los sabores Como sugerencia de presentación nos podemos ayudar de un aro de emplatar Espolvoreamos un poquito de eneldo picado por encima y listo Un plato con una presentación estupenda y sobre todo fácil y muy rico Si os ha gustado la receta por favor compartidla, dadle a me gusta y suscribíos a mi canal Os recuerdo que en la caja de información tenéis la descripción de todos los ingredientes Así como el enlace a mis redes sociales Un besito, nos vemos en la próxima receta, chao